Es el turno de hacer anezuko. No estaré explicando tanto en este video ya que subí dos videos explicando como hago las caritas. Espero que viendo el procedimiento se pueda enviar más o menos xd. Me encanta ponerle muchas pestañas a mis dibujitos. Ahora haré la ramita de bambú que lleva en la boca. Algunas rayitas para la ramita esa. Le agrego esas cejitas. Y ahora comienzo a hacer su cabello. Y olvide de ponerle brillitos en los ojos. Dibujo su pelito. Mi costó en poco hacer el pelo porque no recordaba como era. Así que tuve que buscar referencias. Hago la primera postura de la respiración del artista para hacer el lineal. Lo pinto, lo recorto y ya quedo. FACE TUTORIAL Como siempre empezamos con la cabeza. Ahora sí, hacemos dos círculos para los ojos. Dos curvitas arriba de los círculos. Y dos líneas debajo. Remarquen bien así se ve más oscuro. Sigo la curvita de arriba hasta donde están las orejas. Hago dos círculos más en el medio de los ojitos. Y otros dos para el brillo de los ojos. Oscurezco en la parte de arriba en los ojitos. Su naricita. Agregó una cantidad innecesaria de pestañas. Pero así me gusta más. Una boca bien sencilla. Líneas para los párpados. Y por último dibujo las cejas. Las oscurezco porque sí. Super concentrada. Ni falto ponerle líneas en los cachetes. Ya tal. Resultado. Hawái. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera. ¿Cambiaste tu nombre a... ¿Miglovin? Sí. ¿Miglovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de Miglovin? Sí, era ese o Mohamed. ¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohamed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohamed es el nombre más común en la tierra. A ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohamed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miglovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. No, 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 no. No, 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 no. Aunque no use hacer tutoriales Vamos a hacer a Mitsuri Haremos en círculo Divido el círculo y hago esta formita XD Hago dos círculos pequeños para las orejas A partir de las orejas hago dos líneas para dividir Hago dos círculos más para los ojitos Le agrego las pestañas Ahora hago el cabello del personaje Me olvide de su boca XD Dibujo, dibujo Agregó las cejas No use grabo cuando hice las trenzas El lineal Lo pintamos un Lo recorto y así quedo Hola gente, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, en este video quería mostrarles un speedpaint Se dice speedpaint, ¿no? Bueno, no sé cómo se diga El procedimiento de un dibujo que hice Pero no estoy comiendo mandarina Y bueno ¿Qué tenía que decir? Ah, sí Como tenía que probar unos rotuladores nuevos ¿Rotuladores se dicen? Fibrones, marcadores Como sea que se llaman nuevos Quería grabarme probándolos Y sinceramente no los probé O sea, sí los probé en una hoja A cada uno para ver si andaban todos Obviamente Pero como que no me tomé el tiempo De probarlos antes de Ponerlos en el dibujo bien Y entonces elegí cualquiera al azar Y quedó medio raro Pero espero que les guste Se parece a Starfire De los jóvenes titanes Eso me di cuenta después Y bueno, ya estoy terminando igual Es súper rápido este video Chau Sí Primero como siempre empiezo haciendo la cabeza Supongo que ya sabrán que no soy la mejor explicando Así que bueno Ahora sigo dibujando el cuello Hago dos círculos para los hombros Hago el torso Marco bien el pecho Seguimos con la parte que nunca misé XD iba a hacer una pose de cuerpo completo Pero salió esto Grabe más o menos como hice Horrible A mi parecer la mano me quedo mel Pero de los errores se aprende Marco donde va a ir el otro brazo Y puedo dibujo Presido, presido XD no se grabo la parte en donde hago la mano Sombrita innecesaria Me olvide de esas orejas Y listo Resultado